5 razones por la cual los influencers ganan tanto dinero. Audiencia grande y engagada. Los influencers tienen una audiencia grande y fiel que confía en sus recomendaciones y opiniones. Esto los hace valiosos para las marcas que quieren llegar a su público objetivo. Demanda en el mercado publicitario. Las marcas están invirtiendo cada vez más en publicidad en línea y los influencers son una forma efectiva de llegar a un público específico. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de influencers y, por lo tanto, en sus tarifas. Fácil de medir el impacto. Las marcas pueden medir fácilmente el impacto de su inversión en los influencers a través de métricas como el alcance, la participación y la conversión. Credibilidad y autenticidad. Los influencers son vistos como fuentes confiables y auténticas en comparación con la publicidad tradicional. La gente confía en ellos y está dispuesta a tomar acción en base a sus recomendaciones. Flexibilidad y diversidad. Los influencers tienen la capacidad de llegar a una amplia gama de públicos a través de diferentes plataformas y categorías como belleza, moda, comida, viajes, etc. Esto les permite cobrar tarifas premium por su alcance y experiencia. Si te está gustando el contenido te invito cordialmente a que te suscribas. Me ayudarías muchísimo. Gracias.